Tú gritas como en un concierto Todas las veces que te lo meto Cada vez que te la echo adentro Echamos un polvo perfecto Tú y mi enga son mi almohada No digas nada Regálate la muerte, baby Ua, ua Ya no te leí Mi cama fue Que me va a ir Que me va a ir Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Oh, ua Ya no te leí Mi cama fue Que me va a ir Que me va a ir Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Oh, ua Tequila, kuchi, sexo en mi alcoba Esa media luna tuya me es boba Tú te pones cuatro y ese culo se engloba Yo te lo juro que te la mueve la roba Las redes las calientas, fotos en distro Todos se lo quieren meter, nadie la deja en visto Todos los hombres le comentan en el Insta Todas las baby las siguen pa' copiarle la pinta Ua Siempre te llamo de madrugá Porque quería decirte que Desnuda tú eres un cien Por ti, mata que sea, solo dime quién Yo lo he sacerdote, Dios mío, amen Regalate la muerte, baby Ua, ua, ua